Aquí hay una información que se va a convertir en explosiva. Ni más ni menos, la Suprema Corte de Justicia discutirá el 29 de junio un proyecto que reconoce el derecho de las mujeres a decidir de manera libre e informada sobre la interrupción de su embarazo. Para todo el país. La iglesia ya está sacando sus sotanas de guerra. Es que se metió con el gobierno, se metió con la iniciativa de Peña Nieto de Matrimonio Igualitario y entonces le dieron, ah sí, ahí te va esto. No, no creo que el gobierno... El ministro Arturo Saldívar entregó a los integrantes de la primera sala del proyecto que establece que la mujer pueda disponer libremente de su cuerpo y puede construir su identidad y destino libre de imposiciones. Reconocerle el derecho. Sí. Cuando la iglesia acababa de declarar, las mujeres usan el pretexto de la violación para interrumpir el embarazo. Siglo XVIII. El proyecto enlista escenarios en los que el Estado no debe interferir en la decisión de abortar cuando el embarazo puede afectar la salud de la madre, cuando es producto de violación o inseminación no deseada, o por inviabilidad del feto. Esto era lo que estaba instituido, ¿no? Sí, sí, lo que estaba aceptado. Hubo una serie de leyes en algunos estados impulsados por el PRI, increíblemente, que lo prohibían de forma absoluta, aún en esos casos, como reacción a lo ocurrido en el DF. Pero luego concluye que en el periodo cercano a la concepción, cualquier razón puede ser legítima. Oye, se van hasta la cocina. Concluye que cualquier razón puede ser legítima, puede tratarse de problemas familiares, de la modificación del plan de vida que había proyectado la mujer, de cuestiones emocionales, en fin, un sinnúmero de circunstancias cuyo peso y valor solo conoce quien las enfrenta. Yo que me las doy de muy liberal, no creo que cualquier razón pueda ser legítima. Ahí sí no. Algo, algo, algún límite debería de tener esto, algún tope, alguna regla, algún costo, algo. Es que la razón más frecuente, aunque no lo parezca así en lo que entiende la gente, es la económica. La mujer tiene ya muchos hijos y es una señora ya de edad, de más de 30 años, que tiene que abortar porque tiene ya demasiadas cargas. No creo que sea una estadística y de digna. Sí, sí, hay estadísticas, pero desde luego que si yo voy a solicitar ese apoyo, voy a decir algo que me justifique plenamente. No voy a decir la verdad, no, la verdad es que engañé a mi marido y quedé embarazada. No, maravilloso, no, no, no. Pero esas estadísticas no tienen una veracidad al ciento por ciento. Bueno, son las que se publican, gire, no hay otras estadísticas. Gire es un grupo de reproducción controlada, una cosa. Vamos a suponer que la estadística que das es correcta, pues tenemos que exigirle a esa mujer que aprenda a controlarse y a cuidarse y que no haga castos al servicio médico, que depende de muchos de nosotros. No, algo deben de pagar, una pena, un costo económico, algo que las obligue a la próxima vez pensarlo. A pensarlo. Bueno, en primer lugar, yo quisiera poner que el hecho de abortar no creo que sea un acto placentero, ¿no? Como para decir, ay, bueno, voy a abortar una vez, voy a abortar dos veces, pues ¿por qué no me tomé la pastilla? ¿Por qué se me pasó? ¿Por qué me fui de parranda y no me di cuenta que estaba en mis días fértiles y sucedió, ¿no? O sea, como sea, es un acto que implica una intervención, una invasión al cuerpo, un riesgo, será mínimo, será máximo, según el caso. Pero la que lo sufre es la mujer. Entonces, mientras ella, por alguna circunstancia, sea que es una mujer que no tiene condiciones para mantener a un niño, para darle la educación que merece, no tiene una pareja, eso es legítimo para que ella decida qué va a hacer con su cuerpo. Hay que tomar en cuenta que se fallaría contra artículos del Código Penal Federal que sancionan hasta con cinco años de cárcel a las mujeres que abortan de forma voluntaria. Es que lo que se necesita no es facilitar el aborto, legalizarlo, extenderlo, hacerlo gratuito. No, eso no es lo que se necesita. Se necesita una educación sexual efectiva. No, Julio, vete para atrás. Pero es como la prostitución. O sea, tú puedes decir, es que necesitas educar, dar oportunidades. La prostitución va a existir desde el oficio más antiguo del mundo. Es exactamente lo mismo. Bueno, aquí sí puedes educar, sí puedes tener grandes proyectos, pero siempre habrá casos en que una mujer joven, adolescente, se embarace porque quiso o porque no quiso por accidente. Y yo creo que lo que sucede y lo que ha sucedido es todas las mujeres que mueren por la clandestinidad en la que caen. Yo creo que ese es también un asunto de salud pública. Entonces, el hecho de que tú promuevas o tengas la posibilidad de que lo hagan de una manera higiénica, médica, controlada, no necesariamente es la promoción del aborto, sino simplemente es la imposibilidad de que puedan morir jóvenes porque se metieron con la curandera, porque se metieron con el médico brujo, porque se metieron con el partero que es mecánico en la mañana. Hay una película muy impactante, no sé si la recuerdan, Alfie, Seductor Irresistible. Sí, con Michael Caine, la primera versión, porque después hubo Just Love. Pero tienes razón, Alejandro, parece que el fondo de este cambio es por salud pública. Pero hay que considerar que va a aplicarse en un pueblo supuestamente católico. Esa es la otra. Y donde la iglesia que es la que lleva la batuta en el 80% de la población, obviamente está en contra. Sí, pero si uno se fija en Europa, por ejemplo, es legal en España, en Francia, en Italia. En España, países totalmente católicos. En España le han puesto obstáculos, pero llegó a ser totalmente libre hasta que le pusieron ciertos obstáculos. No hace más de dos años. Y en Francia es libre. Italia es libre. Bélgica es libre. Armando Nava, 54 años, en Ciudad Neza. Liliana acaba de opinar que la mujer puede hacer con su cuerpo lo que quiera. Y sí, tiene razón. Pero el bebé que está dentro no es cuerpo de ella. Ya es un individuo y a un niño no lo pueden matar. Eso es considerado asesinato. A estas alturas, con tantos conocimientos en prevención del embarazo, el aborto se debe considerar un homicidio. Salvo cuando se da el embarazo en circunstancias como la violación. En otro caso, la mujer se embaraza por gusto. Pues eso se va a discutir mucho. Es una discusión bizantina. Y se ha hecho desde hace décadas. Desde hace décadas la discusión es la misma. ¿En qué momento se puede considerar individuo? Yo diría que se puede considerar individuo por ahí de los 12 años. Porque antes de eso, el niño depende totalmente de sus padres o de una institución. Sí, no. O sea, yo también creo que son discusiones que terminan siempre con las dos posiciones. No hay una posición en el centro. O con los que están a favor por ciertas circunstancias o por los que están en contra por ciertas circunstancias. Por eso creo que es una discusión bizantina. Yo creo que lo que hay que buscar es lo mejor en términos de la salud pública. Así es. Y eso se ha discutido en las supremas cortes de un montón de países. Porque además nadie te obliga a hacerlo. Así es. O sea, es una decisión libre por muchas circunstancias. Puedes tomarla en pareja. Puedes tomarla tú sola por las circunstancias que te atañen. Pero no es algo que a partir de que se apliquen ciertas leyes o se aprueben ciertas leyes, te van a obligar a que tú lo hagas. Es un elemento más de las libertades que tú en conciencia, desde una lógica totalmente laica o una lógica religiosa o una lógica moral y ética, puedes o no tomar. Pero esto será un remache más de la situación que la iglesia no admite. ¿El conflicto es ahí? Ajá. Claro. Sí, el conflicto es un... Un job tremendo en la iglesia. Elvira. Ay, se espantan y quieren linchar a gente porque matan a un animal. ¿Y quieren que se acepte que maten a los bebés que no se pueden defender? No estamos señalando esa postura. Estamos analizando lo que tiene en proyecto la ley en este país. Así es. Y llamar bebés a una célula fecundada es ir muy lejos, ¿no? Volvemos otra vez. Sí, esa discusión es la interminable. Alma Leticia Rosenzweig, 48 años, en Zacatecas. Soy médico ginecólogo. Los veo por internet y solamente les digo que no se embaracen. ¿Para qué llegar al aborto si se tienen muchos métodos anticonceptivos? Me molesta que intervenga la Suprema Corte. Estoy en casi casi la frontera, piquito de Zacatecas, entre Durango y Coahuila. Saludos a todos. Una mujer de 76 años de Valle del Sur. Acerca del aborto. Yo me hice uno y no tienen idea de cómo me arrepiento. En todas las religiones dicen, no matarás. Y el aborto es matar. Bueno, pero hasta para eso hay perdón. Sí. Hay sacerdotes que tienen esa característica. La facultad de perdonar ese pecado que es mortal y que los médicos penitenciarios tienen el permiso de si está... Los curas. Los tienen la característica de extender el perdón. Los curas. Los curas. Es que existen médicos. Ay, perdón. Los curas penitenciarios. Entonces, haga usted el propósito de averiguar dónde, cuándo y cómo para que su conciencia esté tranquila, que es lo que le atormenta. O sea, que creo que ese es el fundamento de todo. O sea, el individuo y su conciencia. Y creo que ahí es donde tú, mientras tú puedas mantener contigo mismo tu conciencia tranquila y creer que has actuado en conciencia y que lo que haces lo estás haciendo, o sea, en esa razón de que tu conciencia esté tranquila. O sea, eso es la decisión. O sea, igual esa decisión no está de acuerdo con la Suprema Corte de Justicia o con las leyes, pero creo que es hacia donde debe determinar, porque es un acto íntimo, personal y voluntario. Es social porque hay que regular cosas de salud pública, en términos, en otro término, pero en la conciencia no. Es como la religión. Si yo adopto una u otra religión es porque yo voluntariamente lo acepto y no porque quiera imponérsela a mi vecino o a otra persona. Claro. Pero tú te sometes. Exactamente. Y yo acepto. Claro. Laura Álvarez García, 50 años en Zacatenco. Felicito a todo el equipo, principalmente a Amanelic, porque él sí piensa antes de hablar. En cambio, Adela, qué comentario tan ridículo al decir que un niño es un individuo hasta los 12 años, solo porque antes es dependiente de un adulto. Adela demerita el programa. Oiga, no, yo estaba haciendo la relación en cuanto a la discusión eterna que hay entre en qué momento la célula fecundada se convierte en un ser independiente. Y no hice la afirmación de que el niño es individuo hasta los 12 años. No, se entiende que no. No, sino era en relación a esa discusión que hay entre en qué momento se considera un ser humano y en qué momento biológicamente es solo una célula. Creo que usted no escuchó toda la conversación que estábamos haciendo. ¡Gracias! ¡Gracias!